El primer equipo fue una cosa ridícula y vergonzosa la de Viri. Al margen de la actuación del árbitro, ¿se le notó incómodo en el partido de H2 sobre todo? ¿O el primer equipo? ¿Cómo lo viste? Dios, ¿qué pasa? Que nosotros trabajamos la semana un partido, tirábamos con un partido de unos 50 minutos de día. No lo vi, no vi el penano. Entonces fue eso que hace puesta arriba todo. Está confirmado que no fue. No fue penal el poder. A razón. ¿No fue penal el dinero? Yo no puedo. Sinceramente pasan esas cosas, les compas todo. Y después no sueles a hacer nada porque estamos en ello. Se cobra toda tu vida. Voy ni a hablar. No, yo te entiendo. Lo único que voy a preguntar es que vos también lo vivís, lo sentís, se vienen perdidos 30 grados importantes y que puede pasar lo mismo. Digo, si cada uno se mueve en la semana, se hace la designación. Es un tema que van a, digamos vos, con las experiencias, un tema que van a charlar para que no vuelva a ocurrir, por lo menos para que no te perjudique. Sabés que lamentablemente a esta altura de carrera, de estas cosas más lejan de esta profesión, porque siento que el juego se está marchando mucho. Se naturaliza, lo sigo. Se desnaturaliza. Me llegaron rumores que usaban una masacre. Obviamente en contra de nosotros. ¿Con el tema del EMI, la designación del arbitraje? Todo, todo, todo. Así que, nada. Un chico me dijo una vuelta. Las circunstancias también se trabajan. Trabajaremos tratando de todo lo que sea para nosotros no nos desfocque de lo que tenemos que hacer. La victoria. Primero tenés que aceptar la injusticia y después tratar de combatirla. Lamentablemente es el juego que nos tratamos. Así que te iba a decir, estoy re caliente. Muchas gracias, amigo. Fagoba, embutido. AMG, alineación. Ford, Volkswagen. Distribuidora Nueva Era Para sistemas de frenos electrónicos 6088-55-17 Distribuidora Nueva Era Para sistemas de frenos electrónicos Fagoba, embutido. de la violencia. Ese es el juego que nos tratamos. Fagoba, embutido. flyje de laero Fagoba, embutido. El juego de la 듯ici Fagoba, embutido. Se levanta el plano de la Argentina equívora, en esta serie para sistemas de frenos electrónicos